Ahora con un dirigente del PRM que ha sido contactado, vamos a ver de quién se trata. Primero es darle la gracia a la militancia y a toda la dirigencia del PRM y a los aliados por su comportamiento, por su trabajo, por su entrega. En segundo lugar, felicitar al pueblo PRMista, siendo militante o no militante, que acudió a votar hoy. Y la extensión que pudiese haberse registrado, ya eso era una crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque nuestros competidores ya estaban entregados hace tiempo. Entonces, bueno, el PRM era quien tenía con sus aliados, estaba llamado a ganar. Y hoy, precisamente, acudieron a cada uno de los centros de votación. Ese PRMismo, esa oposición contra oposición, que estaba comprometida a la continuidad de un gobierno encabezado nuevamente por Luis Abinaré. Bueno, los informes que tenemos de los diferentes distritos municipales y municipios del país, donde están los recintos electorales, el proceso ha transcurrido con normalidad, con tranquilidad, ordenado. Realmente, debemos reconocer que, vamos a ver los números, pero los reportes que tenemos es de que hay una atención considerable. Eso ya tendrá que hacerse los estudios del lugar en ese aspecto. Pero lo importante es que el proceso ha transcurrido con tranquilidad. Y también nosotros debemos reconocer el trabajo que ha venido haciendo la Junta. Es un proceso, incluso aquí en San Francisco de Macorís, hemos tenido observadores de la conferencia de partidos políticos de América Latina, de la COPAL y también de la OEA. Y ellos han dado testimonio de que realmente el proceso ha estado en ese contexto. De manera que ya ha entrado la segunda fase ahora del conteo. Lo que esperamos es que todo termine bien y que se comiencen a procesar todos los resultados en los diferentes niveles, a nivel presidencial, a nivel congresual, con la boleta S del Senador, igualmente la D correspondiente a los diputados. Bien, como decía Olmedo Cava, todo ha transcurrido de manera normal. Nosotros, como Partido Revolucionario Moderno, en este municipio, en la provincia de Duarte, ya tenemos con los informes de los diferentes dirigentes de las diferentes zonas y estamos seguros que todo va a transcurrir ya como lo esperado y Luis está seguro ya que será reelecto el próximo presidente de la República. Históricamente, el que más voto va a tener en una elección el porciento más alto, estamos seguros de eso. Así que con tranquilidad al pueblo, esperar los resultados. Y a celebrar en paz y en tranquilidad. Bueno, ahí está, ya se empiezan a escuchar las locuciones políticas y de dirigentes y sobre todo del oficialismo, PRM. ¿Escuché bien o escuché mal? ¿Ya están hablando de celebración? Sí, sí. Deben ser un poco prudentes a esta hora, pero entendí perfectamente que hay un tanto de principalía porque Olmedo Cavaí en ese grupo, que tiene que ver el mayor rango dentro del partido. Después que habla el del mayor rango, no hay más opinión.